Muy buenas a todos, aquí continuamos con un poquito más Resumen del día 5, el último día que grabamos Y es que me estoy dando cuenta, estoy viendo un vistacillo aquí un poco a todo Por ejemplo, Arwell Tiene poquito, ¿no? O sea, hay una satisfacción poquita ¿Por qué? Sobre todo porque no le ha llegado ningún gato Esperaba tener a dos gatos, no le ha llegado ninguno Con lo cual se ha ido un poco así, así Y entonces el nivel de amistad ha subido poquito Entonces me estoy dando cuenta que hay otros que tienen satisfacción del 100% Y cosas así, ¿ves? Los pescadores, gatos, 0 de 2, satisfacción Pues poquita Entonces, hay un ten con ten entre los gatos que puedan acariciar Y los que no, con lo cual el tema de tener gatos es muy, muy importante Dicho esto Bueno, vamos a dejarlo de los asientos Pero en cuanto podamos vamos a meter más gatos, ¿eh? O sea, esto es una auténtica barbaridad y hay que meter mucho más gatos ¿Vale? Bueno, pues vamos nosotros Mientras que van atendiendo aquí cosillas y demás Lo que vamos a hacer Esta gente me gusta, esta gente me gusta ¿Por qué? Porque nos van a dar materiales Nos van a dar para materiales ¿Quedes fabricar esto, por Dios? Ahí estamos No te quedes enrollando con el gistro todo el rato Hombre, si te va a dar ¿Ves? Gatillos A trabajar Venga Vamos A trabajar Eso es, eso es Tú es el primero que has venido Yo he atendido lo de arriba Tal, tal Tú por aquí Tomamos nota Antes les atendamos Antes les atiendes Antes se van Todo va bien Todo va bien Señor Cuchicuchi Cuchicuchi Le dice Me encanta Le dice Oh, cuchicuchi Ok Por cierto, esto del baño ¿Hola? ¿Hola? ¿Cabina? Llama a un cliente habitual Línea de contacto Llamar a Carla Laya A ver Llamar a Voy a llamar a Fili Porque es la que más Más arriba está O sea que Aquí puedo hablar con ellos Y ganar como más afinidad ¿No? Entonces la llamo a ella Hola Gracias por llamar Allá voy Ah, y viene Ya, pero yo no quería que viniese No pasa nada Está bien A ver, gatillos Vale, yo creo que con este ya Vamos a ganar confianza Eso es Necesito más gatos, eh Adoptar Nico Nico Voy a poner el fiestas Pero va a salir Nico el fi Nico Fiestas Vamos a ponerle La F mayúsculas Ahí Nico Fiestas Adelante Perfecto Eh Se ha hecho pipí el gatillo Ay, tenemos que ir a por el arenero Por cierto No Eh Teníamos el arenero ¿No? En muebles Máquina de café Freidora Freidora Encimera Vale, vale, vale Esto poco a poco Poco a poco Pared, suelo, ventana Mesas Sillas Pero Pero ¿Y el arenero? Bueno, aquí Ya que estamos aquí Pan Pan por aquí Eh Hierbas Por aquí Y hierbas de té Por aquí Perfecto Que entonces hemos dicho Que el arenero Tenemos Máquina de café No quiero ¿Dónde está el arenero? El arenero se supone que es donde las mascotas ¿No? Pero no Arenero Arenero floral Esto es total Bueno Vamos a pillar Gatos servidos Dos Venga Vamos a pillar otro de estos Pues acaso No sea que sea uno para cada uno Y la estemos liando Eh Vale Pues nada Lo del arenero No Si lo hemos desbloqueado Y tal Pero que No sé ahora mismo No sé ahora mismo Pero bueno Decoración Ahí no va a estorbar Bueno Lo ponemos Lo ponemos ahí Vale Un segundito Café Ok Cuando se va Al final Se queda un rato ahí Hablando Vale Vale ¿Va a venir la muchacha esta o no? Ahí viene Ahí viene Venga Vamos a atender rápido Vale Hola Venga Tomar café Gatillos A esta A esta Gatitos A trabajar Con ella Con ella Con ella Con ella El nuevo El nuevo Con ella Con ella Venga Con ella Rápido Venga Vete a hacer Un gatito con ella Rápido Que si no se va a enfadar Uy Tarda mucho en darle servicio Aquí mejor Le lo das notas Vale Mira Más doce Ay Gatitos Gatitos A tope Muy bien Eso es Venga Ya voy yo Tranquila Perfecto Este tiene pinta camarero Oh Se ha hecho pipí Perfecto Toma nota muy rápido Pero luego le cuesta entregarlos ¿Ves? Hay que mejorarle eso a ella Ok Persona Zoe Subir habilidad Te dije un rasgo Seguro que nunca has visto a ninguno Más dos a todas las habilidades Cuando Hay al menos cuatro artículos de mobiliario Hipster En la cafetería No Más dos a todas las habilidades Cuando hay al menos cuatro artículos de mobiliario En el restaurante americano No Y Búho nocturno Empieza a trabajar Cuando el sol se pone 50% de las habilidades Después de las seis de la tarde Pero Búho nocturno Vamos a ver Yo de momento por la noche No viene nadie ¿No? Al 50% Todas las habilidades Después de las seis de la tarde Es que a ver Gister Y motero O motera No Es que lo de Montero Montera Restaurante americano Vamos a poner el búho Yo que sé Gente Yo que sé Y Y ahí Le subimos eso Importante ¿Y yo tengo para subir? Yo no Yo ya lo subo en la vida ¿No? Perfecto ¿Cómo va el asunto? ¿Quién pide? Hola Vale Subimos a nivel dos Eso me desbloquea cosillas Resulta que Gatuno Online es un sitio para mí Es un sitio estupendo para mí Para componer mi música Perfecto Perdón la resistencia Pero ya sé que acabas de ponerte Macho en Gatuno Online Pero dime hasta ahora ¿Qué es lo que más te enorgullece? Los gatos La decoración de la cafetería Las ganancias Venga Vamos a decir los gatos por mi abuela Pero en realidad son las ganancias Gente Los gatos Los gatos Uy Es que los gatillos Los gatetes Vale Perfecto Se nota la cafetería está dedicada a los gatos No será por comederos Vamos Me falta el lático Me hacía los gatos Pshh Trabaja Pshh Vaya gusto De verdad Comprobar exactamente Cuando hayas ayudado a alguien En tu trabajo A veces me gustaría sentir lo mismo Con mi música ¿Lo pillas? Que estás ligando conmigo ¿No? Pero sé que aún no estoy ahí Tengo que esforzarme más No te preocupes Algún día alcanzarás a mi corazón Siempre me explota la creatividad Cuando estoy con gente Que me inspira ¿Lo pillas? Gente como tú O como mi hermana mayor Lo estoy Lo pillo Lo pillo A lo mejor De verdad ¿De verdad? Qué cara de ¿Sabes qué? Nunca me había parado en pensarlo Ni siquiera lo había pensado en marcha En realidad ni siquiera ¿Qué me estás contando muchachos? ¿Te quieres ir ya? Pero cuando hagas temas suficientes Vale Sí, sí, sí Tú haz un disco Que yo lo pongo aquí en el bar Tú no te preocupes por eso Venga Buena suerte También con el tuyo Venga Tira de aquí Anda Oh, ha recibido el radiocasete De Philolay No tengo encimera para ponerlo Venga Entraga el agua Entraga el agua Buenísima Perfecto Tú ya estás, ¿no? Sí 127 Poco se habla ¿Y dónde pongo el radiocasete? Si es que no tengo En el suelo, tú A ver No tengo para poner ahora el radiocasete Bueno Vamos a ampliar la cocina ¿Vale? Bien Bien A ver Vamos a poner nuestra parecita Esto Lo vamos a mover Ahí Perfecto Esto lo podemos mover aquí ¿Se bloqueará la gente o no? Yo espero que no Me parece que también Me parece un poco Ahí Pero claro Si quiero poner aquí más cosas ¡Eh! ¡Eh! Se me complica un poco el asunto Bueno, tenemos 92 Vamos a ver Reconstrucción ¿Esto qué es? Coste cero Ah, esto es de decorado Vale, 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 vale Hay que ampliar, gente Hay que ampliar esto Hay que ampliar Vale, puedo 111, 54 Una línea más Una línea más puedo ampliar Le metemos esto así Y ya iremos tematizando un poquito todo Ya iremos tematizando todo Y haciendo cosas interesantes Esto A ver Esto podría ponerlo, por ejemplo Oye, el suelo que he puesto es distinto Oye, el suelo que he puesto es distinto, ¿no? Vale, mejor Decoración Puedo mover aquí El tema de la comida De los gatos Lo pongo aquí Y ahora puedo ir a comprar Gatillos Vale, este ya tengo uno Punkis Mejoramos para los punkis Sí, 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 sí Para los punkillos Vale No Aquí Muebles Vale, ¿qué? Dios, cuánto cuesta todo Ahora, ¿no? De repente ha subido todo ahí a tope Nevera Hipster Tabla de cortar Hipster ¿Ves? Es que este es el tío de antes Freidora hipster Fregadero hipster Encimera hipster Encimera ancha Pero ya cuesta muchísimo todo, ¿no? ¿No lo estamos viniendo arriba? ¿Eh? Con todo lo que cuesta todo Vale, no voy a poner masillas Con lo cual de momento No voy a comprar Y según Vale, vamos a ahorrar un poquito, gente Cuchi cuchi Más asientos Lo tengo completado, por favor Dame los asientos ya Ay, buena esa Buena esa Casi Así va todo Rodado, ¿eh? Añade cuatro espacios Para el límite de sillas Perfecto Perfecto Y como ya tenemos Con la chica del pelo azul El nivel dos de habilidad Ya podemos Conseguir el nivel dos Vale, luego hay que hacer cinco de amistad Tener dos amistades Con clientes habituales Al nivel tres Y luego al dos Y luego al no sé qué Y luego al no sé cuánto Vale A ver Añade dos espacios Para el límite de gatos Esto me viene bien Yo creo que ahora Entre la otra chica y yo Nos apañamos bastante bien Esto que es Tener Desbloquea Baño básico Ya tenemos un retrete, ¿no? Así un poquito De aquella manera Pero tenemos un retrete Vale, pues Yo creo que lo siguiente Cebo premium Para gatos callejeros Tener una amistad Con clientes A ver Cierto es que el cebo Nos puede venir muy bien Porque seguramente Hagamos gatos Con mucha más facilidad Que eso nos va a A su vez Nos va a ayudar Luego a poder Dar en adopción a gatos Que a su vez Nos ayude a subir más rápido La cosa Pero bueno De momento quiero tener Dos espacios más para gatos Para que luego pueda ocurrir Lo siguiente Bien, bien, bien Ya tengo hueco para sillas ¿No? Hemos dicho Me equivocaré siempre Vale ¿Dónde me ponía La cantidad Decoración Construcción Ah, 6 de 10 Aquí, 6 de 10 Vale, sí Efectivamente Efectivamente Podemos comprar más Vale, con tela Tela tenemos de sobra Necesitaré Ya hemos ampliado Con lo cual Necesito una mesa Puedo comprar una mesa bonita Mesa artesanal Una mesa bonita, ¿no? Que se vea Calidez 1 Aunque te digo una cosa Mira, silla industrial Comodidad 2 Y la mesa bonita Es más cara Pero da calidez 1 Igual que la mesa de artesanal Pero bueno Entiendo que Hay que hacer inversión En cosas bonitas ¿Vale? Y silla industrial Vale, perfecto De momento Nos apañamos con eso Claro, hay que reestructurar esto Un segundito Que tenemos que reestructurar esto Esto lo mando aquí Y esto lo voy a mandar aquí Porque esto es lo que hay ¿Vale? Es lo que creo que hay Tenemos 38 Y estamos más gente Vale Si yo pongo A ver Si yo pongo esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ponemos la otra silla Aquí Bien Ahora puedo poner otra mesa Por ejemplo Tal que a Esto se nos complica el espacio Un poco Aquí Venga en todo el medio No la jugamos Vale Creo que así Puede ir bien la cosa Claro Aquí Nos viene gente De todos los lados Por ejemplo Por ejemplo Ahora mismo joyas No necesitamos ¿No? Quiero incrementar un poquito El tema de De la gente punky Quiero que me suba mucho La gente punky Si yo quitase ahora ¿Vale? Y solo dejase a los punkys ¿No? En plan Punkys Me vendrían un montón de punkys O sea Punkys Para pescado Y Brujas ¿De acuerdo? Ok Saltamos Al día siguiente Va bien la cosa Va bien la cosa Mira los punkys 29 de materiales Ahí está Ahí está Soltando materiales Eso es Rango A Poco se habla de eso Aún tienes un espacio para silla Lo sé Has alcanzado el límite de gatos Plantea buscar Un hogar permanente Para uno de tus gatos Para poder adoptar más Claro A ver Es que Lo que te dicen Básicamente Es esto ¿No? El decir Podemos Claro Pero es que los gatos Van subiendo de nivel Pero claro Luego hay A ver Por ejemplo Para el punky Que nos da Cinco razones De una Vale Vamos a elegir un gato Venga Vamos a darle uno Claro Es que es el gato De los punkys Solo Vale A ver este No Trabajador Busco trabajo Busco trabajo Busco gato Elegir gato Vale El limpio El de me limpio solo Vamos a darle a me limpio solo Este reparte comida Con lo cual me interesa Este palo punkys Me interesa mucho Porque nos van a dar materiales De construcción Que ahora mismo Es casi lo más importante Entonces me limpio solo Vas a hacer Ofrecer Ofrecer Hogar permanente Y vemos a ver Que tal es ¿Quieres que me limpio solo? Tenga un hogar permanente Con Con abuela Hola Me limpio solo Si Vale Me van a dar 100 de pescado ahora 116 Poco se habla Poco se habla Gente Vale Vale Ojo Arenal Floral Oye Pues tampoco puedo tardar Tanto en conseguirlo Si ahorro un poco Pero bueno Bien Bien ahí Y ahora Lo que hay que hacer es Yo vengo aquí ¿Puedo llamar? No Eso es aleatorio Ok Que sillas enormes Tú No me había fijado En lo enorme Que eran las sillas Buenísimo Atiendes al de abajo Atiendes al de abajo ¿Será posible? Dejado enrollarte Hombre Si ahora venías ¿No? Venga Eso es Buena esa Buena esa Venga Oh Hay que limpiar Vale Limpiamos baño Sin problemas Perfecto Eh Me voy con los gatos Sigue tú Pero atiende Que nos conocemos Se me llena el local Se me llena el local Dos gatillos A ver Ponme a ver Ponme a ver Pues este Menos uno a la comida Ole Venga Eh Para echar comidita Perfecto Venga Tenemos Tenemos A ver que te falta por aquí Muy bien Ya hay gente Ya hay gente Se me llena el local Chicos Se me llena el local Bueno 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 Menos mal Que soy una máquina Para esto Necesito Necesito otro camarero Ya no me da basto La muchacha Al principio Vengo con poquita gente Pero ahora ya Venga Entrégalo Voy al siguiente Bueno Ya lo entrego yo ¿Haces algo? No haces nada Muévete muchacha Que hay gente Esperando Venga Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Si me gusta Venga Vamos Haciendo pasta así A tope Venga Ok 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 Vale Muy bien Ok Me llaman Voy Y Y Yapa Vale Quien quiero que venga Venga Llamar a Carla A Carla Que es la de la Bueno El Mateo este Se quedó muy encantado Pero claro Arwell De nivel 2 Para materiales No estaría mal Pero bueno Vamos a ver a Mateo Venga Venga compi Vente para acá Personal Subes de nivel Subes de nivel Perfecto Venga Más rapidez Te quiero con más rapidez Yo no subo ya de nivel En la vida Venga Vamos 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 Ya estoy yo con ella Hombre Céntrate Si estoy con alguien No vayas tú Perfecto Venga Gatillos A trabajar Vamos No remolines Tira para allá Deja de jugar Hombre Tira para allá Tú te acarici Pero tú tira Venga ¿Qué quieres? Juguetear? Vamos 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 Bueno 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 ¿Cómo repartimos? ¿Cómo repartimos? Atiende Atiende Que voy Atiende Atiende ¿Qué atiendas Hombre? Ya chupís el gato Cuidado Cuidado Que esto se nos va De madre ya Cuidado Que esto se nos va Añade dos espacios Para gatos Perfecto Perfecto Necesito más personal Gente Necesito más personal Ya que no tengo que pagarles nada Necesito más personal Añade un espacio Al límite de personal Añade cuatro espacios Para límite de sillas Eh no Yo quiero personal O sea Quiero Quiero personal Si 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 O sea Necesito Necesito más gente aquí Dos días basto Y tengo un cuchitril Niño Ya está Todos atendidos Qué máquinas hoy ¿No? Seamos unas máquinas Vale vale Gatillos Se va contento Nivel dos Dice Siri Que hoy es el día internacional De los descansos fructíferos Siempre salen con estas tonterías En el mundo empresarial Pero yo diría que Te has ganado un descansillo Compi A mí me vendría bien Algunos descansos más De verdad te lo digo Pero o sea Tú ya sabes Lo que es el mundo De los negocios A todo esto ¿A qué te dedicas Mateo? En realidad Lleva una gafetilla Gatuna es bastante relajado ¿A qué te dedicas? Soy el fundador de Mateo y Mateo Manejo de medios Hacen sistemas de CMS favorables Bueno En lugar de aburrirte yo Y aburrirte a ti Explicándote lo que significa Siri guapa Pone esa canción publicitaria Mateo y Mateo Manejáis medios Completos sueños De implantación de sistemas De gestión de contenidos Bueno imaginaos que esto es Ven Venga Hasta luego Crack Venga Pero te quieres ir ya Vale sí Que está hasta ayudando A las empresas A establecerse aquí Lo que pasa es que Howblogger Tiene una garra de Que le tienen estresa Por encima Que le tienen estresa ¿Quién ha tirado un plátano ahí? Por favor Hablando del estrés Me estaba preguntando Si tienes algún hobby Mike te lo juro Tengo muchísimos hobbies La verdad es que Tengo muchos hobbies Se me va la voz gente Yo mucho rato hablando ya Es trabajo de verdad O sea tengo de todo Tiene de todo este hombre ¿Por qué me cuentas tu vida? ¿Para qué le hemos preguntado? Resulta que tengo un kit Que hace tus propias Pulseritas Que está chulísimo O sea me voy a quedar Esperando sentado O salga el moho A mi bebida ¿Sabes? Mi hobby son los gatos ¿Ya tienes tiempo Para tantos hobbies? Me has pillado La verdad es que no O sea que me paso más tiempo En internet Comprando cosas Para... Vale, vale, bien, 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 bien ¿Será que mi hobby En realidad es buscar Nuevos hobbies? Sorpresas Siri añádalo a la lista Venga Ok ¿Todavía no hacen gracia los pedos? Pues es guapa De repente el teléfono de Mateo Suena como un sonido Zumbido incesante ¡Vaya! Me han llamado Del gran cliente malvado Tengo que contestar a esto Mike Las conversaciones telefónicas De Mateo Se convierten rápidamente En una avalancha De términos incomprensibles Lo dejas en paz Pero bueno Mateo No te metas en líos Mateo Arte 1 me ha dado Qué bonito Un segundito Hay que limpiar Las instalaciones de fuera Vale ¿Quién se ha hecho pis? Necesito el avionero Ese que me habíamos desbloqueado ¿Eh? Vale Todos contentos Todos happy Gatitos Gatitos Venga Se han comido la latita ya ¿Eh? Venga Ahí lo tenéis A ver A correr Los habitantes del pueblo Llenos de deleite Han ayudado mucho Con la restauración del santuario Así que decidís ir A echar un vistazo Unos ojos te observan Desde donde acaba el claro Te saludo de nuevo Sed diminuto Veo que has seguido Mis consejos Al pie de la letra En un giro inesperado Los humanos Tendréis a ignorar Los consejos de los gatos Como recompensa Responderé Solo a una de las preguntas Del ser diminuto Que sin duda Anhelan salir De los labios curiosos ¿Qué eres? Y por qué es tan importante Este santuario A ver ¿Qué eres? Me va a decir que es un gato Un gato Un dios O un dios gato O alguno de los historiadores Así que ¿Por qué es tan importante Este santuario? El santuario en sí Tiene poca importancia Lo que importa Es lo que representa Hace muchas lunas Unos humanos Construyeron este santuario Humanos como tú Pero de un carácter Más agrestre E incivilizado Al principio No quería más Que compartir el valle Con los gatos Que ya lo habitaban Construyeron el santuario Para que Eso no se les olvidara Pero acabo adquiriendo Un significado mucho mayor Algo que deseo Que recuerden Los humanos De este valle Por reconstruir el santuario Te mereces mi agradecimiento Pienso poner muchos pájaros Muertos a tus pies En algunos animales El traerte un Un pájaro muerto Es como darte de comer Y esas cosas Y es un símbolo de De agradecimiento Así que fenomenal Los humanos Que agradecen Una presa muerta Son buenos Y yo tomo nota Aunque no sepa escribir Déjate ya de preguntas Si no quieres que te mate La curiosidad Vendría a verte de nuevo Cuando el santuario Este en mejor estado Una cosa más Ser diminuto Vigila a esas aves rapaces A esos humanos Del hackable adquisitions El hackable adquisitions Es Mateo Este El que ha venido Y que está hablando con nosotros Es el que ha dicho Que tiene contratos con ellos Pero que No le quiero prestar Mucha atención a la historia Pero ojito Porque aquí tiene historia Todo esto Por lo visto El hackable adquisitions Este son como malvados Son como una empresa malvada E intentarán Hacer de la suya Seguro No es la primera vez Que los humanos Así han venido A este valle Y la otra vez Tampoco acabó bien Ojo eh Ojo El gato negro No se marcha Sino que la luz del claro Se apaga unos instantes Pasados los cuales Ha desaparecido Un gato misterioso Malvado Quiere acabar con los humanos Nos está utilizando Vale un momentito Cracks Tenemos decoración Tenemos un cartel Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí el cartel Perfecto Esto todavía no puedo ponerlo Vale Lo pondremos Bien Bien 208 Hemos subido bastantes materiales Eso quiere decir Que ya puedo ampliar Un poquito la cocina Y que podremos ampliar Un poquito Incluso el salón Y todo Gatillos A este que le pasa Está estresado O que es esto Ah que me limpio Solo es el que se ha ido Y está adoptado por ahí Y está contento De lo que se ve ¿No? Vale Mejoramos Uh Elige un rastro Si hay Punkings alrededor Está más a gusto Se pasa el día Contemplándose Más uno Con negociantes Punkings Punkings Queremos Queremos muchos materiales Para construir Aunque le podría haber puesto Lo de los negociantes Claro Que tiene lo de negocios Y Y Y Y Venga Un poquito de cada Hay que repartir Y tú De momento nada ¿No? Perfecto Dos de cinco gatos O sea que tenemos cinco gatunos Para estar aquí Ok Vale Vamos a parar Llevamos 26 minutos Está a punto de acabar el día Bueno Vamos a darle aquí a Asaltar a la mañana siguiente Y nos ponga el este Ok gente Me ha craseado He tenido que volverla a cargar He hecho este último día Y entonces A ver A ver Le he preguntado ahora al gato Porque he dicho Vamos a hacer algo diferente Le he preguntado Que quién era Y me ha dicho Que bueno Y si conoces el dicho ese De que cruzarse con un gato negro Dame la suerte Dice Pues yo si da mi hijo Como ese dicho Y a partir de ahí Pues eso Que quiere cuidar el santuario Y bla 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 ¿Vale? Bueno Tenemos rango C No tenemos el rango A O B No me acuerdo cuando Dieron la otra vez Pero yo creo Porque hay mucha gente Que no ves gatos Gatos Todo el que no ha sido contento Es porque no ha tenido Un gato Entre medias ¿Sabes? A lo mejor tengo que atender Un poco más despacio A la gente Para que a los gatos Le dé tiempo A estar con unos Y con otros Interesante Interesante Bueno Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que ya es suficiente Nuestra media horita de rigor Así que espero Que os haya gustado Y si habéis apoyado A la serie Seguramente Haya más Adiós Chao 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 Chao